Que tal amigos, buenas tardes, buenos días, ya llegamos los huesos, la banda de pueblita, miren huesos 1, 2 y 3, huesos 10, venimos hoy apoyando a Sonido Famoso, a todos los sonidos, realmente a todos los sonidos, porque pues ni uno más ni uno es menos, simplemente les hacemos igual atenta habitación para que sigan con ese proyecto sonidero, apoyando al ambiente sonidero, cero violencia, cero problemas, para que eso siga creciendo, porque de momento se apagó un poco, no? Pero pues miren, acá estamos, bandita, les hacemos la habitación, gracias al huesos 10, de la huesomanía, huesos 1 canales, un saludo, gracias y acá los esperamos